muy buenas a todos los que estáis viendo ahora mismo el vídeo en directo y a todos los que vais a ver este vídeo en diferido esto es un directo que hago aquí en instagram hoy en diciembre de 2021 con la esperanza de que las cosas cambien algún día que también para bien para bien para todos entonces me gusta hacer este directo para charlar un poco de del tema de la carne y de los chuletones que yo tanto adoro y tanto disfruto y tanto he compartido con todos vosotros y es que pues qué quieres que te diga está pasando aquí algunas cosas que son de escándalo cada vez más gente sabemos cómo es un chuletón como es una vaca como es un buey antiguamente no antiguamente hasta decían no no si tiene la grasa amarilla es un buey y si tiene la si tiene la grasa blanca entonces es una vaca o directamente se vendía todo como vacuno y ni siquiera sabemos nada de la edad pero hoy en día hay tanta información en las redes que creo que los restaurantes y los empresarios en general del mundo de la carne no se dan cuenta de que gracias a esa información muchos no estamos dispuestos a comprar determinadas cosas yo hace ya bastante tiempo no sé si lo habéis visto que no pido chuletones en los restaurantes apenas apenas muy raro es que pida yo un chuletón el otro día estuve en el buitrago de lozoya en el chato me sacaron un chuletón y el chuletón estaba bien cortado y el dueño quise yo entender que me sigue en instagram y que está al tanto de todas las cosas que están pasando en mi cuenta con el tema de los chuletones y sacó un chuletón bien cortado gente de la industria me ha escrito y me ha dicho por privado oye bien dicho carniceros bien dicho algunos restaurantes bien dicho pues vamos a pasar del bien dicho al bien hecho del bien dicho al bien hecho flaco favor hacen a los clientes diciendo que los chuletones de buey o los chuletones de vaca vieja los cortan de esa otra manera porque si no no les salen las cuentas o porque si no va a ser muy caro y los clientes no lo van a querer pues amigos hosteleros amigos carniceros y amigos empresarios de la carne me parece insultante ese argumento me parece ofensivo me parece fuera de lugar me parece irrespetuoso me parece irreverente fuera de contexto fuera de lugar porque en esos mismos restaurantes tenéis botellas de vino que valen 500 euros 1000 euros 2000 euros es decir os queréis dirigir a un público que está dispuesto a pagar 500 euros por una botella de vino normalmente además 500 euros por una botella de vino que posiblemente valga 60 o 70 80 90 euros y esos clientes saben lo que cuesta esa botella de vino y os la compran por 500 y los pagan satisfechos y contentos de hacerlo ninguno de estos clientes os va a venir a decir no, no, no a mí esta botella de 500 acabo de verla ahora mismo en Amazon por 75 euros a mí no me la pongas ponme otra o cambia el precio no, ¿verdad? y con los clientes que consumimos chuletones ¿qué pasa? ¿que nuestro dinero es distinto o qué? ¿que pensáis que con ese argumento de que no os van a salir las cuentas ¿nos vamos a creer que no se venderían esos chuletones? si no tiene pies ni cabeza vamos a ver ¿a cuánto está el kilo de una chuleta mal cortada? a 100 euros a 120 ¿y de verdad pensáis que si lo ponéis a 130, 140 o a 150 vuestros clientes no lo van a comprar? ya no voy a entrar a valorar si es justo ese precio si no es justo cuánto cuesta y cuánto no cuesta porque eso da para hacer otro directo y estar hablando de ello largo y tendido pero vuelvo a repetir lo que acabo de decir más resumido en un mismo restaurante tienes botellas de vino a 500 euros que no te cuestan a ti ni 100 y asumes que es normal y que tus clientes lo van a poder pagar pero me pones chuletas mal cortadas mal cortadas por el hecho de ser de buey y me dices que no me las vas a poner bien cortadas porque entonces saldrían muy caras y los clientes no lo comprarían pues como podéis entender ese es un argumento insostenible y ojo porque yo no estoy en contra de ningún restaurante de ningún carnicero y de ninguna industria cárnica porque estaría echando piedras sobre mi propio tejado porque yo vivo de esto vivo en esto y disfruto con esto si yo hago un directo así y digo esto es porque la gente que me sigue me lo demanda a mí es decir oye el otro día fui a este sitio mira lo que me pusieron no quedé contento el otro día pedí este chuletón por correo por internet y mira lo que me llegó y no están contentos ¿por qué no están contentos? porque ven que lo que tienen que tirar es mucho más de lo que se tienen que comer ¿cómo puede ser cómo puede ser que el Kobe el Kobe la carne más cara del mundo se venda absolutamente limpia sin hueso sin grasa ni nada y apenas haya Kobe porque se vende solo porque es que apenas hay Kobe porque es que es muy difícil hasta para los importadores traerlo y por vender una chuleta a 100 euros a 120 euros el kilo la vais a vender mal cortada vais a permitir que vuestros clientes sientan que han hecho el ridículo comprando esa pieza de carne ¿de verdad? este es el mundillo en el que yo me tengo que desenvolver ¿cómo voy a dar yo la cara a mis seguidores cuando vayan a vuestros establecimientos y le pongáis una chuleta así y a ese precio y casi todo sea desperdicio? ¿tengo que sacar una lista de todos los mensajes que me llegan por privado para que nos demos cuenta de que esto es una realidad? no sé yo considero que hacer una comida de este tipo es una inversión muy fuerte para la mayoría de vuestros clientes y es una inversión en la que a cambio quieren felicidad quieren que cuando acabe la comida se hable de lo bien que ha estado no de la merma que ha tenido o de si estaba el chuletón mal cortado o de si se han sentido engañados porque así no vais a fidelizar a nadie porque yo voy a un sitio y me ponen la carne así y se me quitan las ganas de volver y estoy ya también un poco agotado de leer agente de ese bando digámoslo así que me justifica todo esto que tienen restaurantes que tienen industrias cárnicas y que tratan de defender lo indefendible porque no tiene sentido porque además no lo digo presumiendo para nada porque me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo pero he tenido la oportunidad de viajar a otros países y de ver cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado pero es que en el tema de la carne las tonterías que se hacen aquí no las he visto en ninguna parte es que no lo he visto en ninguna parte no lo he visto en Inglaterra no lo he visto en Alemania no lo he visto en Francia no lo he visto en Estados Unidos es que no lo he visto ni en Cuba ni en Cuba que madre mía pues tienen menos recursos se supone que deberían aprovechar todo de otra forma pues lo aprovechan de otra forma pero venden lo que se tiene que vender y en España el paraíso de la comida tenemos que estar sufriendo estos estos desastres porque yo lo considero un desastre o sea es que yo voy a un restaurante a comer y el tema de conversación al final de la comida es que no nos ha gustado lo que nos han traído a la mesa y siento que esa comida ha sido un fracaso y cuando yo salgo a comer es para disfrutar para disfrutar y no voy a disfrutar así y no quiero que ninguno de mis suscriptores conocidos amigos o allegados se sienta así porque yo estoy aquí aquí me refiero a mi a este estatus de pues no sé youtuber influencer lo que sea yo me dedico a esto gracias a la gente que me apoya y que me ve y me sentiría muy mal defendiendo lo contrario de lo que estoy diciendo imagínate que yo le tengo que decir a alguien oye pues no es que esta chuleta es de buey cómprala así porque si no no le salen las cuentas al empresario pero oiga si yo no le he pedido a usted cuentas de ninguna clase usted ha puesto una carta con unos precios y yo decido lo que quiero comprar o comer o consumir no me venga usted a hablar de las cuentas es que yo jamás le diría por qué motivo esta coca cola cuesta 3 euros por supuesto que hay que pagar a los cocineros a los camareros al metre el local todo eso yo lo sé mételo en los costes pero no pongas en la mesa lo que no se puede comer no se puede comprar un chuletero de buey y como te ha costado muy caro ponerlo tal cual en la mesa eso me indigna a mí eso me indigna de verdad que me indigna sobremanera es que no se puede vamos falta poner la piel del animal que porque no se la dan en el matadero si no igual también te la ponían vaya tú compras un chuletero de buey que te ha costado lo que te haya costado que si hablamos de los precios ya eso da para otro directo pero yo no quiero enfocarme en eso yo quiero enfocarme en que has comprado un ingrediente que tiene una merma muy grande y estás poniendo la merma en la mesa del cliente cobrándolo al precio final eso no se hace así con nada con nada tú compras una piña y la piña tiene una merma de un 40% pero ningún restaurante te pone la flor de la piña ni te pone la cáscara de la piña ni el corazón de la piña te pone rodajas de piña el jamón ibérico tiene una merma terrible pero no te lo ponen en el plato la merma desaparece desaparece todos los cortadores de jamón incluso todos tienen un cubito o un recipiente para que ni siquiera el cliente lo vea cuando están limpiando el jamón lo retiran enseguida de la vista del cliente porque no es agradable porque no es agradable y están vendiendo jamones ibéricos a 300 a 400 y a 500 euros el kilo porque tiene mucha merma y se venden jamones por doquier por doquier y con los chuletones no con los chuletones me tienes que poner la merma en mi plato y cocinarme la merma y no asumir la merma a precio de coste que es lo que habría que hacer es decir yo tengo un chuletero que me ha costado yo que sé lo que sea y pesa x 60 kilos 60 kilos pesa bien y tengo que dejarlo limpio y he perdido 20 kilos tiene 20 kilos de merma pues bueno pues ahora yo cojo lo que me queda veo lo que me ha costado lo que me queda el trozo digo me ha costado 1000 euros este trozo 1000 euros valía completo cuando quité la merma sigue valiendo 1000 euros cuántas chuletas saco de aquí cuántos kilos saco de aquí a qué precio me cuesta cada kilo de esta carne que estoy sirviendo honesta y honradamente a tanto muy bien cuánto tengo que ganar yo para poder mantener mi restaurante abierto lo tengo que multiplicar por tres pues lo multiplico a ver ahora después de todo esto resulta que cada kilo de este chuletero me ha costado 70 euros pues como yo lo tengo que multiplicar por tres que es una regla absurda pero absurda absurda pues lo pongo a 210 euros pues vale pues ponlo de verdad crees que no se va a vender no se va a vender porque tienes miedo porque no estás seguro de lo que tienes porque sabes que enfrente hay otro que lo tiene más barato aunque lo corta mal y porque piensas que la gente no te va a respetar no va a valorar tu producto en resumidas cuentas porque no lo has sabido vender en la vida hay que estar seguro de uno mismo si yo vendo un producto si yo estoy ofreciendo un servicio yo le tengo que poner el precio que honestamente crea que vale y no voy a tener miedo de que enfrente haya uno que lo ponga tres veces más barato si lo mío vale lo que yo pido ¿por qué tengo que tener miedo? ¿por qué? ¿por qué tengo que tener esa inseguridad? ¿qué hago entonces? si el de enfrente lo hace mal yo lo hago mal también pues no eso para mí no funciona así y si no estás dispuesto a jugar a esto pues no vendas chuletones no vendas chuletones porque esto es pan para hoy y hambre para mañana yo ya llevo un tiempo dando guerra con esto y voy a dar más y espero que ningún amigo mío se dé por ofendido ni por atacado y que si alguno de mis amigos tiene un restaurante y no corta bien la carne que vea esto como un regalo porque la mayoría de la gente que se va insatisfecha de un restaurante la mayoría de las veces no se lo dice al dueño porque no quiere un enfrentamiento porque no quiere pasar un mal rato porque no quiere una discusión lo paga y se va y yo os estoy dando esta información y me juego mucho me juego mucho porque todas las empresas de carne todos los restaurantes están pues eso con ganas muchas veces no todos pero muchos con ganas de colaborar conmigo de que hagamos algo juntos y claro cuando dices estas verdades dicen pues yo con este no quiero nada cuando debería ser lo contrario oye que consejo más bueno nos está dando este chico que no habla él habla él en boca de sus seguidores que tiene 67.000 personas en Instagram que le apoyan 330.000 personas en Youtube 70 y tantos millones de visitas tengo yo más razón que los demás no pero tengo mucho feedback porque por algún motivo a la gente a mí no le importa decirme las cosas y me lo dicen oye compré este chuletón en tal sitio que has recomendado y mira lo que me llegó y yo tengo que dar la cara porque yo lo recomendé yo lo recomendé es momento de cambiar acaba un año empieza otro llamo a la reflexión a los usuarios y a los restauradores yo hasta que esto no cambie no voy a pedir chuletones en ningún restaurante tengo dos o tres de confianza que cuando yo voy me ponen todo correctamente pero ya los he grabado y si voy igual lo cuento por stories pero no quiero grabar ni un solo vídeo más en sitios de chuletones hasta que no se corten en condiciones seguramente esto a mucha gente le da igual pero hasta hace tres años hasta hace tres años lo podéis mirar en Instagram hasta el día que yo cogí y me comí un chuletón con mi amigo Pepe Chuletón delante de una cámara hasta ese día yo no había visto ni una sola foto de gente comiendo chuletones ni hablando de razas ni hablando de bueyes eso en Instagram no se veía es que no se veía empecé a sacar chuletones y chuletones y chuletones y a viajar comiendo chuletones y la gente confió en mí y se me dieron más chuletones y ahora me encuentro con este problema pues como hice una cosa hago la otra antes comía muchos chuletones pues ahora ninguno podéis mirar los últimos vídeos si es que no voy a sitios de chuletones me gustaría ir sí disfruto con los chuletones sí aquí en mi casa en mi casa compro muy pocos muy pocos la mayoría de los que tengo me los mandan mis amigos y me conocen y qué te crees que me van a mandar porque saben que lo voy a enseñar aquí pues me van a mandar lo mejor que tengan lo mismo que haría yo y espero que eso es lo mismo que le manden a todos los que me sigan pero yo amigos a ese juego ya no juego más al carro de vamos a vender chuletones porque están caros y dan mucho dinero yo a ese carro no me quiero subir no me quiero subir tengo muchas ganas de hablar de más cosas pero en el fondo no quiero hacer daño a la industria y hay cosas de las que no voy a hablar hay cosas de las que no voy a hablar me lo guardo para mí pero yo vosotros haced lo que queráis yo yo no compro más chuletones hasta que esto no cambie yo no compro más chuletones que mi amigo ángel me quiere ahora que viene las navidades ya le veo venir le pedí el otro día un cochinillo ya verás como me mandan los cuantos chuletones bien cortados vale mi amigo paco rosa lo mismo pero son amigos míos yo no voy a su página a comprar ni a la de nadie no compro chuletones no compro chuletones hasta que esto no cambie no voy a comprar ningún chuletón y que tome nota la gente la gente me refiero a la gente de la industria oye que el calvo ya no come chuletones algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal razas que no son razas maduraciones que no son las maduraciones trinchados que dan pena que dan pena auténtica pena a mí me da pena que se trinchen los chuletones mal me da pena con la de información que hay para trincharlos bien chuletones mal etiquetados mal conservados pruebas absurdas si si mira aquí tengo los papeles de este chuletero que como los papeles si esos papeles pueden ser de este chuletero o del de más allá deficiencias en el etiquetado una tras otra una tras otra una tras otra yo no juego a eso yo no juego a eso no voy a jugar a esa liga me salgo de ahí porque sé la verdad sé la verdad y si yo voy a ir a sitios a comer chuletones y vosotros vais a ir porque yo he ido lo poco que he sacado es porque estoy seguro de lo que he sacado pero es que no quiero sacar más es que no quiero sacar más no voy a comprar más chuletones no voy a comprar más chuletones me preguntáis por privado dónde comprar los chuletones ya no sé qué decir mis amigos la gente que yo he sacado aquí yo tengo una confianza ciega en ellos ciega pero cuando me preguntan dónde compro un chuletón me gustaría más decirle macho pues no compres chuletones no compres no compres que te manden una foto antes de lo que te van a mandar y una documentación apropiada es que yo me compro un Rolex y el Rolex viene con un certificado de autenticidad yo me voy a comprar una cadena de oro y le hacen una prueba esta tal y cual y me certifican que es oro y vaya donde vaya es oro te compras un chuletón de vaca simental y si eso es vaca simental yo soy el ratón Mickey entonces qué pasa tengo que participar yo de ese voy a llamarlo asunto carne traída de Europa de mataderos clandestinos nada de trazabilidad camiones que vienen sin una sola etiqueta sin una sola etiqueta las canales cómo pasan las fronteras esos camiones de dónde vienen esos animales que han comido por qué no tenemos esa información por qué no sabemos si esos animales se han criado en extensivo o en intensivo que han tomado en el proceso de cebado yo me compro un jamón de bellota que no es por nada mira yo yo no tengo nada con Joselito o sea no a mí no me pagan nada ni tengo ninguna relación comercial pero los conozco al milímetro a la familia la empresa yo sé lo que comen esos cerditos tú sabes lo que comen los bueyes estos que estás pagando a precio de oro lo que te quiera decir el que te lo da porque no hay ninguna legislación porque tragamos con todo porque nos comemos las modas aquí estoy con el iPhone 13 cada vez que me encuentro con Pablo problemas problemas y nos reímos ¿no? porque me la coló me dijo sí sí cómpratelo jajaja y me lo compré y el iPhone 13 es una mierda y nadie lo dice ¿por qué? porque es la moda es la moda entonces ¿estamos en la moda de los chuletones? sí estamos en la moda de los chuletones y como estamos en la moda de los chuletones ¿tenemos que tragar con todo? ¿tenemos que tragar con todo? no el que quiera tragar con todo que trague yo no compro chuletones yo no compro chuletones no los compro y me gustaría que hubiese una regulación porque como esto se ha puesto de moda igual que se pusieron de moda los patinetes eléctricos ¿qué pasó? ¿y qué sigue pasando? que los patinetes eléctricos no tienen una regulación porque han llegado ¡pah! de sopetón de un día para otro unos problemas tremendos porque no se sabe por dónde deben circular no se sabe qué velocidad puedes llevar si tienes que llevar un casco si no sé qué todos son problemas la iluminación los intermitentes pues con la carne pasa lo mismo con la carne no hay regulación ¿cómo ha podido entrar un camión a España cargado de animales sacrificados sin una maldita etiqueta bueno uno 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 tras otro quiero decir así que nada no he podido leeros los comentarios solo quería dejar esto aquí grabado de verdad no voy contra nadie porque no voy contra nadie sé que son unas fechas de estar contento y yo lo estoy y feliz y yo lo estoy porque a mí me da igual la fecha estoy contento y feliz todo el año pero cuando hay que ponerse serio se pone uno serio entonces me pongo serio y lo voy a volver a repetir yo no compro chuletones se lo compro aquí al carnicero de mi barrio y es que ni eso es que no recuerdo cuando le he comprado un chuletón al carnicero en el barrio una vez creo pero es que si yo compro algo online y lo que me llega no se corresponde con lo que me esperaba que vengan a por ello sí que es así de fácil que con esto de la venta online también la gente hace lo que le da la gana está guay comprar online está guay porque no hay una alternativa porque en la carnicería de tu barrio no tienen buey no tienen vacas viejas no tienen estas cosas y no las tienen porque las compras online entonces es ratón que se muerde la cola pero si compras online pues yo que sé que te manden una foto antes oye mira este es tu chuletón y ya dices tú si sí o si no era una de las cosas que yo quería hacer en mi en mi tienda porque si iba a abrir una tienda solo de chuletones online entonces yo iba a sacar una foto de cada chuletón con el peso exacto de cada chuletón y tú comprabas un chuletón no dame un kilo y medio de chuletón pues si es que eso no se puede ni cortar ¿cómo cortas un kilo y medio? si es que es absurdo entonces amigos de la industria no voy contra nadie amigos carniceros no voy contra nadie amigos restauradores hosteleros no voy contra nadie esto no es un ataque esto es una opinión que digo en nombre de mucha gente que me sigue y en el mío propio por supuesto y es un consejo que vale mucho podéis cambiar en vuestra mano está o podéis no cambiar pero cerrar un negocio es mucho más caro que abrirlo hacer las cosas mal es más caro que hacerlas bien a la larga sí vender mucho hoy a gente que queda insatisfecha significa que mañana vas a echar el cierre y antes de llorar es mejor tratar de hacer las cosas bien ni hacer daño ni que nos lo hagan así que ya está bien de los dichosos chuletones yo pues que personalmente ya lo he dicho no compro chuletones y se ha acabado así que no sé qué estará pasando por aquí abajo no sé qué tal os va por ahí ahí va que habéis comprado hasta insignias y todo hay aquí algún algún graciosillo también como siempre los hay pero bueno no pasa nada aquí gami gran ha comprado dos insignias muchas gracias eric pujal ha comprado tres spitzer more ha comprado una este directo lo voy a dejar lo voy a dejar mira aquí está carnívora gourmet ves carnívora gourmet sabe de lo que hablo mira 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 lo que dice por supuesto que sí carnívora por supuesto que sí por supuesto que sí comercio de proximidad saber a quién compras que haya una persona detrás de lo que compras dando la cara y ya está no os preocupéis por los que han estado aquí en el chat diciendo tonterías lo importante es que os queréis con el mensaje esto es todo yo tengo muchísimo trabajo hoy pero es que estoy estoy calentito con el tema y os lo quería contar un besazo a todo el mundo aprovecho para felicitaros estas fiestas que se avecinan que ya están aquí llamando a la puerta toc 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 y espero que le deis difusión a este vídeo que lo compartáis y que y que la gente tenga al menos esta información que es también sobre todo la opinión de la gente que me sigue pero sobre todo la mía propia que habrá gente que no opina igual y yo no tengo la verdad absoluta para nada lo mío no es la ley del universo pero oye solamente hablo de algo que he experimentado un abrazo muy fuerte y besos para todo el mundo aquí se queda el directo grabado por si lo queréis ver y y y y y y y y y